¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. ¡Chivis! ¿Qué tal? Ya llegué, ya estoy aquí con los nuevos ítems que se vienen para Dance for UGC que comenzaría con la semana del lunes 27 de mayo, ¿ok? Ya saben que lo primero que tienen que hacer es darle clic al botón Dance para que el timer empiece a correr cada 20 minutos les regalan 5,000 puntos. Esta es la tiendita. Acá es donde van a encontrar todos los ítems, los que ya están, ¿ok? Miren, ahí todavía pueden encontrar algunas ropitas o accesorios y también van a encontrar los nuevos que en unos minutos les voy a enseñar. También está la tiendita de estrellas. Estos se compran solo con estrellitas que se consiguen en las recompensas diarias. Miren, por ejemplo, hoy me toca recoger una estrellita. Aquí está. Todavía me faltan unas horas para poder reclamarlo y también están en las otras recompensas que son las de Streak. En unos días me va a tocar reclamar 3 estrellitas y ya voy a poder comprar un accesorio de la tienda de estrellas. Muy bien, Chivis, entonces empecemos. Estos son los 3 ítems o los 3 UGCs que tendremos esta semana. Vamos a comenzar por el día lunes 27 de mayo. Les traigo algo lindísimo y es este de aquí. Un vestidito, Chivis. Está precioso, blanco y negro. Veamos, así es como se ve en el avatar. Miren, está lindísimo. Lo combiné con unos zapatos de la misma experiencia de Dance, ¿ok? Y llegarán 500 unidades en stock de este lindo vestido blanco y negro. El lacito de ahí es muy, muy coquet. Está lindísimo. Y ahora vamos a ver los UGCs para el día jueves 30 de mayo. Vamos a tener este lindo vestidito tipo marinerito, le diría yo, en color marroncito. Está muy bonito, solo que hay un problema. Así es como se ve puesto en una muñeca Chivis, ¿ok? Como la mía, miren. No se arma bien el vestidito. En cambio, si es que tienes una muñequita básica de Roblox, ¿ok? El avatar básico le queda muy lindo. Ahí pueden ver. Y vamos a tener 200 unidades en stock de este vestidito. Así es que este sería el UGC para los VIP. Muy bien, y ahora vamos a ver el segundo UGC del día jueves. Y miren, Chivis, es otro gatito. Vamos a tener este lindo gatito blanco y negro precioso. Yo lo tengo en la versión blanquito con beige claro, que también es muy bonito. Pero este de aquí me encanta, ya que si usas un cabello así en tonos claros como rubio, rosadito, pastel, pues ese color negrito del gatito va a resaltar muy bien y va a quedar súper mega lindo. Ok, Chivis, entonces ya saben cuáles son los tres ítems de la próxima semana. Es tiempo de ponerse a farmear para que puedan conseguir el que más les guste. Así es que déjenme en los comentarios cuál es el UGC que más te ha gustado, cuál es el que quieres comprar. Antes de irme, quiero darles saluditos a Luis, Brianna, Torchi, Jenny, Yuki, Luna, Michelle, Cecila, Stewie, Maya, Kiara, Taliana, Nicole, Aileen, Mel, Piojo de Charlie, Orish347, Poe, Mónica, Anabel, Galletita, Viana, Maya, Kate, Melanie, Dana, Mariángel y Love. Muchas gracias a todos por el cariño que me dan. No olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita si es que aún no lo has hecho. Y Chivis, ya saben, no se vayan sin darme un like y dejarme un comentario. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.